¡Somos las voces del Bicentenario y te venimos a cantar! La canción que acaban de oír lleva por nombre Niños del Perú y es interpretada por siete adolescentes del sur del Perú que se unieron y crearon la agrupación Voces del Bicentenario, que busca ser uno de los himnos del Bicentenario del Perú. La canción fue producida y escrita por Jesús el Viejo Rodríguez, ganador de dos gaviotas de plata en Viña del Mar. Es una canción que fusiona ritmos peruanos como el vals y el festejo. Y solamente quise ver qué cosa podían sentir ellos, tratar de simular qué sentían ellos de nacer en este país tan bonito y el futuro que ellos quisieran tener en este país. El tema cuenta con todos los sellos y reconocimientos del Ministerio de Cultura y han sido declarados como Embajadores Nacionales del Arte y la Cultura por parte del Congreso de la República. La canción está cantada, está interpretada por siete niños del sur del Perú. Muchos de ellos nacieron en la ciudad de Arequipa. Por ahí hay alguno que nació en Tacna. El objetivo de la canción es contagiar a más niños del Perú este sentimiento patriótico, este sentimiento de amor a lo tuyo, a tu costa, a tu sierra, a tu selva. ¿Qué significó para ellos interpretar esta canción? Ay, qué lindo Perú, tan generoso y novia, si siempre fuiste tú. Que esta canción represente 100% al Perú. Por ejemplo, si vamos ahí al Mundial, ¿no? Si vamos al Mundial podemos ahí en mancha cantar, este, Perú y centenario lleno de tradición. Hasta así con mucha emoción. Es como un himno, la verdad, porque habla sobre nuestro Perú, sobre su gente, su cultura, sus mares, sus sabores. Su objetivo yo creo que es dar un mensaje a todos los peruanos de que valoren el Perú. Ay, mi lindo Perú, tan generoso y noble, así siempre fuiste tú. Tu gente y tus colores, tus mares y sabores, quiero darte mis años con toda mi gratitud. Un, dos, tres. A que nosotros, como niños, hemos hecho esta canción con mucho cariño y esperemos que llegue a oír como arte y cultura de nuestro Perú. Que sientan, que sientan ese cariño, que se vuelvan más patriotas y sean orgullosos de ser peruanos. Que viva mi Perú, hoy quiero celebrarte, que viva mi Perú. La unión que debemos tener los peruanos, tanto grandes como pequeños, el esfuerzo que brindamos para tener un Perú mejor, mucho mejor. Sí, siento mucha alegría al escuchar, siento como que, ay, otra vez quiero escucharlo. Muchas alegrías y esperanzas. Estos niños y adolescentes ya planifican próximos temas. Sacarán uno por el Día de la Canción Criolla y un villancico por Navidad. ¿Qué país aspiran tener estos jóvenes artistas en el Perú del Bicentenario? A mí me gustaría un país más democrático, donde hay una libertad de opinión para todos, para que así como que el Perú sea más unido y crezca más. Con mucho trabajo, unión y honestidad, entre todos los peruanos vamos a conseguir la verdadera libertad del Perú. Bueno, yo me imagino un Perú libre de injusticia y de corrupción. El Perú quiere que sea igualitario, dialogante, sostenible. ¡Sí, eso es! Bien, no hay problema. Como parte de sus actividades, voces del Bicentenario se reunieron con la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y con el director del proyecto especial Bicentenario, Percy Barranzuela. Y recibieron el libro Los Escolares Preguntan. Los historiadores responden. Ellos ya tienen el sello Bicentenario en la canción, así que son embajadores también del Bicentenario. Este es el futuro del Perú, un grupo de niños y adolescentes que se unieron, trabajaron en conjunto y crearon las voces del Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!